Está de parranda el jefe, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va pa' largo el reventó Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita, es señal que amaneció Pa' variar tiene visitas de su amigo el coronel Y está bien acompañado por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra, porque nos va a amanecer Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya la mejor es pa' mi amigo que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, déjale una sin usar No hablaremos de negocios porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas, no se miden con placer Se emociona con corridos y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, mal no sé por qué será Que les desean lo que yo sé Gracias por ver el video.